Ya hemos terminado la charla de alimentación y ciclo menstrual de Marta León, me ha encantado, tengo que decir que yo he tomado notas, o sea que os las recomiendo totalmente y aquí la tengo, que es la primera conferenciante aquí de Tierra de Lunas que he visto y además la sigo en Instagram, por cierto, lo recomiendo y nada, le quería preguntar a Marta que por qué es tan importante la alimentación para nuestra ciclo menstrual y para la salud femenina. Pues fíjate, igual que decimos que, bueno, muchas gracias de verdad por traerme aquí, además ha sido todo un honor empezar el Festival Tierra de Lunas abriendo el festival con el taller y mira, sí, con respecto a lo que hemos un poco hablado en el taller, es importante la alimentación en el ciclo menstrual, a lo largo del ciclo menstrual y de todas sus fases, porque al final la alimentación, los alimentos, es el combustible que le damos al cuerpo. Si damos un combustible de buena calidad con los nutrientes que vamos necesitando en cada fase según nuestros requerimientos, pues nuestro ciclo menstrual estará mucho más equilibrado, no tendremos quizás estos momentos de cansancio, estas manifestaciones a veces un poco molestas, dolorosas, etcétera, que puedan deberse algún déficit alimentario, nutricional, etcétera. Entonces fíjate que interesante cuando vamos dándole al cuerpo todo lo que necesita, digamos todo lo necesario, a través de la alimentación, el estilo de vida, el autocuidado, el mimo, que también hemos hablado mucho de eso, para poder dejarle que funcione y dejarle que trabaje, pues como tiene que trabajar y que haga lo que tiene que hacer. Tres alimentos que te encanten. Ay, pues mira, de hecho hemos hablado también, hemos dicho como el kit, por decirlo así, saludable para cuidar nuestro ciclo menstrual por dentro y luego por fuera también. Uno súper, súper importante es el agua, que parece que lo tenemos como muy básico, todos sabemos, pero se nos olvida beber agua muchas, muchas veces. Uno es el agua, ¿por qué? Porque el agua es casi el elemento primordial, el elemento más importante que tenemos en nuestra circulación sanguínea, nuestras células, también a través del flujo menstrual, a través del flujo este si nos queremos quedar embarazadas, pues necesitamos agua, muy importante. Otro, por ejemplo, todos los alimentos de hoja verde, los he repetido en todas las fases, los alimentos de hoja verde, todos los que vienen, pues eso, la celga, la espinaca, también las hojas de remolacha incluso, o, por ejemplo, la rúcula, las endivias, bueno, todos estos alimentos de hoja verde y uno que no tiene hoja a hoja, pero que también me gusta mucho recomendar, por ejemplo, es el brócoli, que de este hemos hablado mucho, que yo digo siempre es como un alimento medicina, va bien para todo, es como cada año se le descubren nuevas propiedades, es anticancerígeno, es antioxidante, es muy rico en hierro, en vitamina C y va muy bien para equilibrar el ciclo menstrual. Yo contaba que muchas veces a las mujeres, ¿no?, que vienen, que me preguntan y tal, siempre les recomiendo, pues eso, intentar tomar un poquito de brócoli porque va muy, muy bien. Y luego así otro, por ejemplo, que podíamos decir, aparte del agua y aparte de todas las hojas verdes y el brócoli, pues podíamos decir, por ejemplo, la remolacha, se me ocurre así, ¿no?, que hemos dicho algunos así de color rojizo y de tal. Exactamente, porque es muy rico en hierro y también cuando estamos justo, que vamos a, bueno, pues eso, menstruando o a punto de, estamos ahí como, bueno, pues viene muy bien también para que, bueno, es muy equilibrador. Además, como tiene mucha azúcar, pero mucha azúcar interna, de esta que viene, ¿no?, con el propio alimento, pues también cuando estamos así, que me apetece dulce, que tal, va a ser siempre mucho mejor tomar, pues tomarlo de, pues eso, ¿no?, cortadita o tal, casi me la como en cruda rayada o tal. O en zumito verde. O en zumito verde, bueno, rojo, en zumito rojo, pues va a ser siempre mucho mejor, pues eso, que picara un bollo, un croissant o alguna cosita de estas. Hay que cuidarse desde el principio. Claro. ¿Qué consejo les darías tú? Pues mira, justo esto, el poner un poquito de atención mes a mes, antes de que llegue el fin de, digamos, mi periodo menstrual, antes de que empiece a llegar a la menopausia, si ya estamos en menopausia, bueno, pues tampoco no es tarde, ya nos vamos cuidando también. Pero si podemos empezar antes, mucho mejor, ¿no? Bueno, esto que decimos, ¿no?, de prevenir con el calcio, tomar alimentos ricos en calcio, que no solamente están en la leche, en los lácteos, sino también están en todas las, en todos los frutos secos, en todas las legumbres, esto que nos decían, ¿no?, de las lentejas, los garbanzos, pues también tienen un poquito, todos los vegetales de hoja verde. Tomar este tipo de alimentos también, bueno, pues eso va a ayudar que incluso en el propio ciclo, que de eso hemos estado hablando, no siempre mi absorción de calcio es igual. Bueno, pues va muy bien, porque cuando la tengo un poquito más alta, cuando absorbo mejor calcio, bueno, pues mira qué bien, porque de alguna manera estoy enriqueciendo mi cuerpo, enriqueciendo mi hueso, estas reservas, para pues cuando baja el nivel de estrógenos y esté un poquito más, ¿no?, ya se me está acercando la menopausia, pues estemos bien, tengamos las suficientes reservas y no haya estos problemas. A veces pensamos, claro, con alimentación, pero también es estilo de vida, el estar al aire libre, el estar al sol, el respirar aire limpio, una de las cosas que hemos hablado también, ¿no?, era el sol. Es que aquí se está también. Estamos tan abusivos, como decía la canción, sí, pues es eso, ¿no?, estar también un poquito al sol, el sol, claro, tiene sus peligros, ¿no?, y mientras más se va acercando el verano, pues más, pero el sol de primera hora de la mañana o el sol de última hora de la tarde, que me dio un poquito de sol en las manos, en los pies, no me tiene que dar en la cara, ¿no?, pero, claro, exactamente, un paseíto con el sol o incluso este tipo de cosas, claro, van muy bien para absorber bien el calcio, para tener un buen equilibrio hormonal, para tener buen humor, bueno, es que el sol va bien para casi todo. Sí, para estar más feliz, en general. Cuando hace sol parece, ¿no?, que los días son más, mucho mejor, mucho más bonitos también, no más coloridos. ¿Cuánta información me da, claro, hablando del ciclo menstrual, que era lo que, no lo que habíamos hablado nosotras, pero lo podemos enfocar a cualquier otro aspecto de la vida, la información que nos está dando el ciclo menstrual, que a veces pasa desapercibida, no nos damos cuenta, decíamos tantas cosas que son, se manifiestan de manera cíclica y no nos estamos dando cuenta siempre, pues puede ser desde, pues desde cansancio, que es como lo más evidente, dolores de cabeza, venía, por ejemplo, una de las chicas compartió que tenía dolores de cabeza, pues periódicos, no cíclicos. Claro, si nosotras no tenemos, ya no te digo, bueno, llevar un diario, que por supuesto eso es lo ideal, pero si no tenemos una mínima conciencia, claro, si no la pasamos a papel es más difícil tenerla, no tenemos una mínima conciencia de que esto me pasa en este momento y en este otro, pues no, o tal, claro, no, toda esa información que nos está dando el cuerpo nos la estamos perdiendo. Se pierde, se pierde. Desde antojos que pueden dar a lo mejor un aviso de que hay un desequilibrio, de que hay una falta de algún nutriente, no, por qué me está apeteciendo esto y esto no. Bueno, todo este tipo de cosas digo y al final somos, claro, somos propias, somos investigadoras de nuestro propio cuerpo, nadie va a conocer nuestro cuerpo nunca como lo conocemos nosotros, lo tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Pues imagínate qué interesante el poder llevar un diario, yo siempre les recomiendo a las mujeres en un diario menstrual, en el que ya no suelo poner cuándo te va a venir la regla, ¿no? Que está muy bien para ver, pues eso, si se retrasa, si se adelanta, si tal, sino incluso, pues eso, ¿no? Pues si, ¿qué está pasando? Si me estoy más hinchada, menos hinchada, si me apetece esto, si me apetece lo otro, podemos poner, pues eso, desde cosas físicas, emocionales, estados de ánimo, si me siento más enfadada en unos momentos, si estoy más irritable o si no, estoy muy alegre, ¿no? Sí, o cualquier cosa. O cualquier cosa, hasta los sueños, ¿no? Que incluso decíamos, podemos poner lo que queramos, porque como somos nosotras las autoras de nuestra propia investigación, pues lo que queramos. Y cada mujer funciona diferente, y cada ciclo, decían, el ciclo menstrual, la regla, decían, la regla es lo menos reglado que hay, ¿no? Había una ginecóloga que siempre decía eso, ¿no? Es como dice, es lo más irregular que hay, porque es verdad, a cada mujer, pues le dura una cosa, le dura un tiempo, se manifiesta de una manera. Es diferente. Claro, si no llevamos un, no tenemos un poquito, no utilizamos esta herramienta que nos da la naturaleza para autoconocernos, pues fíjate lo que nos perdemos, ¿no? Bueno, vamos a ver.